¡Suscríbete al canal! Un agrupar en Tier 8 estática Quería compartir un poquito con ustedes Tenía mucho que no hacía Tier 8 Así que me fui a hacer Tier 8 con los muchachos Y este es el video de hoy Algo muy importante que voy a comenzar a hacer A todo aquel que deje su comentario Aleatoriamente voy a mandar sus saluditos Un saludito para 10-01 Wise-do-dis Un nombre rarísimo, pero nada Un saludito para ti hermano, gracias por apoyar el canal Eramos Ramos También Eramos Ramos También te mando un gran saludo Jorge Inda También le mando un saludo Queen Albert También le mando un saludito por allá También Michael Madrigal Yo me riego este nombre Entonces se pasa Michael Madrigal, un saludo grande para ti También Pinga de Acero Pinga de Acero También te mando un saludo Bueno chicos, espero que disfruten el video Y vamos allá Un saludo grande para ti Un saludo quiere ver Un saludo grande para ti Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Así que. Así que si te interesa hacer ZBZ y quieres formar parte del cartel de Cali, bienvenido sea. Chao, chao. No olvides suscribirte, darle like y comentar. Sí.